Hola muy buenas chicos y chicas, hoy os traigo un vídeo tutorial, no es mentira, hoy os traigo información útil sobre un sorteo que voy a hacer de un juego a elegir entre más de 200 y también información del canal que está creciendo bastante desde que se creó este canal, este es el segundo canal de clan de ralón rojo, que ya es el oficial, porque el primer canal principalmente lo dedicamos a videoanálisis, lo tenía otra persona, esa persona lo dejó, entonces pues se creó este canal para hacer principalmente el primero, el primer canal del clan, lo creé yo el canal, choquero, y subo principalmente vídeos yo, nadie sube más vídeos, pues sobre el tema de robar cuentas y mil historias, entonces yo solamente subo vídeos y es lo mejor que se puede hacer, cada cuenta, cada uno tenga la suya, que no nos compartáis cuentas ¿vale? porque de mañana por el problema os podéis llevar muy bien, pero luego problemas que más de una vez ha pasado entre algunos amigos y demás, que se han puesto a hacer dos cuentas a uno, uno no ha tenido problemas, se han robado y demás, bueno y listo. Total, desde el inicio de este canal, solamente hubo tres meses de actividad, porque decidí comprar una casa para independizarme, y claro, entre papeleo de compra, después de obra que hice, de poner toda la casa bien y demás, pues son muchos meses, hasta hace dos meses no he estado ya casi casi al 100%, me quedo dos o tres cosillas, pero eso se hace sin prisa, no hay prisa vamos. Y bueno de cuestión de dos meses para acá, el canal ha crecido bastante, se ha tenido casi 200 suscriptores en estos mes y algo, al final de noviembre, estamos ahora primero de enero, vamos el 1 de enero, y en un mes y dos semanas, un mes y una semana se ha creído casi 200 suscriptores, de subir de 90 reproducciones diarias a 400 y más reproducciones diarias, que está bastante bien, y esperamos que os guste este canal, sobre todo está dedicado no solamente a Call of Duty, sino a temas de humor, de otros juegos, juegos retro también, juegos raros, vamos, variedad, a casi al 100%, se puede decir, variedad, no te encontrarás más de dos vídeos del mismo juego a la vez, vale, no encontrarás dos vídeos de Call of Duty seguido, bueno más de dos, porque a lo mejor puedo poner una guía, después una cosa de humor de Call of Duty, porque yo creo que eso cansa, por ejemplo, sale un juego nuevo, Far Cry 3, tené ahora 40 vídeos seguidos de Far Cry 3, es que dos meses subiendo vídeos de Far Cry 3, y está hasta los cojones el que os sigue, de tanto Far Cry 3, o si es Call of Duty, o si es Pepito de los Palotes. Bueno, pues no me explayo más sobre este tema, y ahora vamos a lo importante, al sorteo, voy a sortear un juego entre más de 200 a elegir por ustedes, en distintas plataformas, sea PlayStation 3, Xbox 360, Wii, también las portátiles como PlayStation Vita, o Nintendo 3DS, vale, un juego a elegir por ustedes, con gasto de envío gratuito para España, ojo, para España, si vivís fuera de España, no podéis participar, vale, ahora si vivís en España, si hay extranjeros, o españoles, podéis participar, por eso no hay problema, os claro esta duda, porque este no es el primer sorteo que ya se realiza y se regala juego, sino ya este sería el sexto sorteo que se regala en juego, entonces alguno me ha preguntado, es que no soy español, pero vivo en España, sí, puedes participar, vale, no hay problema, mientras que vivo en España, ojo, España incluyendo también Ceuta, Melilla y las Canarias, vale, que también me lo han preguntado más de uno, en otro sorteo, si vives en España en su conjunto, vale, para las Baleares también, podéis participar, aparte que este dato, también tenéis que estar suscrito a este canal y enviarme las cuatro pistas a final de mes, que son estas cuatro pistas, pues muy fácil, desde el, después de Reyes, vale, desde el 7 de enero, pondré un vídeo a la semana, con una pista, ese vídeo, pues no será publicado como pista tal, sino los vídeos que vi subiendo, subiendo diariamente, durante dos minutos pondré claramente arriba, pista de esta semana, y abajo, también en grande, pues pondré la pista que es, la pista que sea un objeto, vale, un objeto, aleatoriamente que pondré, cada semana, la primera pista, pues comento, será desde el 7, del 7 de enero al 13 de febrero, subir un vídeo, que no diré cuál es, a lo mejor puede ser de Far Cry, puede ser de Skyrim, puede ser de Humor, en ese vídeo, durante dos minutos, habrá escrito, vale, que es una pista, esa pista, pues la apuntáis, la segunda pista será del 14 al 20 de enero, la tercera pista es del 21 al 27, y la cuarta pista del 28 al 31, ya no hay más pistas, os dejaré esos tres días siguientes de febrero, vale, para, por si os falta algún vídeo y demás, entonces, el 4 de, ah, bueno, perdón, ¿dónde me tenéis que mandar las pistas?, pues muy fácil, a un mensaje privado en esta cuenta, clan DGR, vale, me tenéis que indicar las cuatro pistas, no hace falta decirme, en este vídeo están, en este, los objetos, pues un bote de pintura, por ejemplo, esto, un bate de béisbol, lo que sea, vale, las cuatro pistas me las tenéis que poner, si no me las ponéis todas correctas, no, pues lo siento, no, no puede participar, es necesario las pistas, vale, si os queréis pasar entre ustedes las pistas, pues mira, pues yo tengo dos y no sé una dónde está, en qué vídeo, entre ustedes podéis hacer lo que queráis, yo, me hace falta las cuatro pistas, en ese mensaje privado solamente me ponéis las cuatro pistas, y nada más, vale, nada más, con eso me sobra, una vez que tengamos ya las cuatro pistas, y evidentemente estáis suscritos, pues el, desde, como he comentado, desde el día uno al día tres, ya me podéis ya mandar los datos, vale, esos tres días, dejo para que me enviéis los objetos o las pistas, y el día, el lunes cuatro, el lunes cuatro es muy importante, publicaré ya la lista de todos, todos los que habéis acertado, vale, si habéis acertado 50 personas, 100, 200 mil, las que sea, todo, eh, todas las personas serán publicadas, y el próximo miércoles 6 de febrero, haré un sorteo, un sorteo, uy, un sorteo, un sorteo, en directo, vale, y después lo subiré, de, de cómo será, eh, bueno, de cómo será, no, del ganador, vale, cómo será el sorteo, pues lo haré de una forma como, otra vez he hecho, en varios sorteos que se haya realizado en este clan, no en el, en YouTube, en, en la página web que, que tenemos, en el clan, que es clandaronrojo.es, se ha publicado ya, 6 sortes, ¿cómo se hace? pues mediante papeleta, y, y, es muy fácil, si que tenéis alguna duda, justamente, en la descripción del vídeo, voy a dejar más información, también un vídeo, de cómo será, el sorteo, vale, de otro sorteo, o, bueno, si podéis buscar en el, en el clan, poned, sorteo 3.0, sorteo de la comunidad, hay varios sorteos, eh, os cojo vuestro nombre, lo meto en un bol, en un vaso, hago bolita, evidentemente, agente bolita, lo remuevo muy bien, muy bien, y la bolita que salga con vuestro nombre, es, es el ganador, vale, al ganador, eh, le pediré, por mensaje privado, la dirección, su nombre, vale, y lo bueno, los datos, para enviarlo por correo, no os pediré datos de DNI, porque no hace falta DNI, solamente, la dirección completa, y vuestro nombre, solamente eso, siempre os lo pediré por mensaje privado, vale, nadie lo sabrá nada, y una vez que os lo envíe, yo esos datos ya los borro, vale, no, no quiero saber nada de, de datos extraños, porque no, nunca, nunca lo he hecho, de, me he quedado con los datos, de, 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 anteriores sorteos, ni nada, vale, y, pues nada, eh, estaros atentos al canal, a los vídeos, que podéis ganar un juego, a elegir, que nunca viene mal, en esta época de crisis, siempre viene bien, un jueguecillo, y bueno, este, ese sorteo será nacional, pero tengo pensado hacer uno internacional, para que pueda participar más, más gente, porque muchos, miembros del camp, por ejemplo, son extranjeros, y no tiene la posibilidad de participar para, para este sorteo, es una pena, pero es que los gastos de envío, son bastante caros, por ejemplo, si es a la zona de América, y es que vale casi el juego si lo mando a la esquí de España, entonces, pues, es mejor, sale como dos juegos, entonces no, no hay presupuesto para, para hacerlo ahora mismo, de momento no hay presupuesto, se verá más adelante, vale, no lo descarto, en un futuro no lo descarto, y nada, lo he dicho, os dejo en la descripción, todos los datos, sobre, sobre este sorteo, cuando se publicará, y demás, en toda manera, es muy fácil, vale, es muy, muy, muy fácil, y nada, pues, dejo que termináis, este vídeo, que está a punto de terminar, la partida que me va a tomar de 70, y bueno, pues, nos vemos en el próximo vídeo, un saludo, y hasta la próxima. ¡Máquina de muerte aliada en marcha! ¡Arma vacía, cúbrate! ¡Arriba! ¡Helicóptero furtivo a la espera! ¡Helicóptero furtivo aliado en camino! ¡Tomamos, bravo! ¡Helicóptero furtivo! ¡Helicóptero furtivo a la espera! ¡Helicóptero furtivo a la espera! ¡Helicóptero furtivo! Gracias.